Hola, soy Sara Aguirado y esta es mi escuela de danza en Valencia. Y aunque no lo creáis, esto era una iglesia, de la cual conservo todavía la puerta. Provengo de una familia bastante... que no ha tenido unas aspiraciones artísticas muy evidentes. Vamos, no he recibido una aspiración artística que pudiera decir, este es tu camino. Mi padre es ferroviario y mi madre es ama de casa. Desde ya pequeñita me lo veían, que terminábamos las clases de alguna actividad, a lo mejor de gimnasia rítmica que había en el colegio. Y yo ya daba clases de pequeña. Ya venían a mi casa las niñas y yo les hacía repasar lo que ya habíamos aprendido en clase. El primer contacto que tengo es con la danza oriental en un curso intensivo. Y luego me instaló en Madrid una temporada también para recibir allí cursos con profesoras y empiezo a viajar a Egipto. Mi primer viaje internacional fue a Brasil. Eso se combinó con que uno de los vídeos que tengo en internet es el más visitado del mundo de belly dance, que es la palabra inglesa de danza del vientre. Tiene cerca de 44 millones de visitas. Entonces este vídeo hizo que gente de todos los lados del mundo me contactara. Pues este es uno de mis primeros trajes, que lo hizo mi madre. Le tengo mucho cariño. Y este es el traje que utilizo debajo de las faldas cuando giro sufí. Es una túnica con un chaleco. Y encima llevo las faldas que pueden pesar, no sé, 20 kilos. Este es uno de los trajes que utilicé en América. Y este es de folclor, de danzas nubias. Mucho más tapado, como puedes ver. Sean Penn me convoca para acudir a París y hacer un baile. Luego estuve en América y estuvimos de nuevo juntos porque teníamos espectáculo allí. Entonces estuvimos otra vez juntos y fue el tema del Chapo en ese momento. Justo lo habían arrestado al Chapo, entonces estaba en el momento de cambio de toda la entrevista. Pude leerla y sí, se hablaba del tema. Y claro, venía gente. Estábamos en la casa y lo vivimos. Estamos en los jardines de Monforte, en Valencia. Y me gusta porque es un sitio que todavía no conoce mucha gente. Entonces puedes estar muy tranquila aquí y disfrutas de lugares muy bonitos. La danza para mí es mi vida, absolutamente. Y todo lo que siento, tanto cuando oigo música como cuando bailo, no lo podría explicar porque toca algo de mí muy profundo. De mi trabajo me quedo con la ilusión que tienen las alumnas cada vez que vienen a las clases. Me quedo con el aplauso del público y me quedo con la gente que viene muchas veces a decirme que su día era desastroso. Y que gracias a nuestras actuaciones les ha cambiado la perspectiva y se van mucho más felices a casa. Pues mira que bien. Disfrutar haciendo disfrutar el círculo perfecto. Desde luego, parecido a nosotros que trabajamos para ayudar a encontrar trabajo. Y si lo conseguimos, pues como Sara, los más felices del mundo. Así que vamos ya con otro bloque de ofertas de empleo.